La caravana ha sido un revulsivo total para Merilla, o sea, yo he visto aquí en Merilla pocas, pocas manifestaciones con más de 500 personas como ha habido ahora, con esa participación y además con esas ganas de expresar lo que quieren, de cambiar algo que está presente, que pesa como una losa en un determinado ambiente, un ambiente de la ciudad, como es la represión, el maltrato a ciertas personas, la violación de derechos humanos y que venga un colectivo tan grande de gente reivindicando que eso acabe y que lo haga además descaradamente, como ha pasado ahora, en la propia valla, delante de la UE civil, con ese descaro, eso aquí es impensable y eso puede enseñar mucho a mucha gente de Merilla. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Qué pasó el Carajal! ¡El grande día criminal! ¡Qué pasó el Carajal! ¡El grande día criminal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! Para mí la caravana, iniciativas así como el 6F, cuando la gente de un montón de lugares de España se desplaza a Ceuta, o como yo estoy viendo aquí la cantidad de personas que se han desplazado hasta aquí, dejando familias, dejando casas, dejando trabajos, a mí me recarga de energía, porque vivir en Ceuta es, por una parte, difícil, muy difícil, porque día a día te levantas con la misma problemática, día a día te levantas y te rodeas de personas que te desprenden una energía bastante negativa en cuanto a no quiero estar aquí, no es mi sitio, ¿no? Entonces una caravana como esta, una iniciativa así, me recuerda hacia dónde quiero ir, me recuerda por lo que estoy luchando y por lo que me levanto cada día. ¡Abrir fronteras! ¡Pasaje seguro! ¡Abrir fronteras! ¿Qué papel juega el inmigrante en la ciudad? Pues básicamente dos. El que entiende quién es el inmigrante de verdad, o sea, el inmigrante es una persona como tú, que llega aquí como tú, que sufre muchas violaciones de derechos, que sufre que la ciudad está mal, que la ciudad en sí no es una ciudad, es una cárcel, y el otro que está muy contento con que el inmigrante sea malo, con que esté en una cárcel y con que se le atienda bien, pero mal, pero haya inmigrantes buenos y malos, en fin, todo ese rollo, ¿no? ¿Por qué? Porque deja mucho dinero. Desde la persona que trabaje en algo que no tenga nada que ver con lo social, como la persona que esté metida de lleno, tenemos que levantarnos y realmente decir esto no es digno, estas políticas matan a personas y les ha tocado a ellos, pero nos puede tocar a nosotras también. Entonces, yo creo que es muy importante esta implicación y la caravana, creo que a todas las personas desde el punto en el que estamos, nos recarga las pilas, nos recuerda que no estamos solas y que tenemos que seguir luchando, que esta lucha no sirve de nada si no estamos unidas y si no nos comunicamos y conectamos. Tanto la explotación, los abusos, la violencia, la trata... ¡Rompe la valla! ¡Rompe la valla! ¡Rompe la valla! ¡Refuera! 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 ¡Rompe la valla! ¡Refuera! ¡Rompe la valla!